Afirma Yuleni Cortés León, alcaldesa de Villa de Álvarez, que la Plaza de Toros La Petatera sí se terminará en tiempo y en forma, y que el 5 de febrero dará inicio con las festividades en su edición 159 con la misa en la plaza y la lectura del bando solemne. Lo anterior lo mencionó en la Plaza Centenario en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco, en la develación a nivel nacional de los carteles taurinos para las festividades villalvarenses. En cuanto a la seguridad para los festejos, dijo que se redoblarán los esfuerzos. También se está trabajando ya desde el área de seguridad pública, tránsito y vialidad para capacitar a policías auxiliares desde ahora y que podamos ofrecer una mayor tranquilidad a quienes vayan a visitarnos a nuestra fiesta. Agregó que se apoyará con todas las dependencias e instituciones de seguridad para todo el municipio y el estado y que se dispondrá de los equipos de C2 para la misma seguridad, aunque no se han contemplado los detectores de metales. No se ha previsto con actos de detectores de metales, sin embargo tenemos las cámaras de C2 donde vamos a estar monitoreando qué es lo que pasa en nuestro municipio durante las fiestas antes y después, por supuesto. Dijo que por el momento varias dependencias del ayuntamiento están trabajando para los mejores de los festejos de Villa de Álvarez, como es desarrollo urbano, protección civil, seguridad pública y están analizando lo pertinente para darle más fluidez al tránsito vehicular. Finalmente, sobre las declaraciones de Desiderio Contreras Don Yello, coordinador de la construcción de la plaza que tal vez no se tendría terminada la plaza para el 5 de febrero, comentó que ella ha platicado también con los tabladeros en general, los hijos de Don Yello y que terminarán en tiempo y en forma para los festejos que se trabajará en marchas forzadas, pero todo con cuidado que debe implementar como todos los años. Para 11 Noticias, Carla Gabriela Gómez Torres.